Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, tu canal de tips de escritura con Marcelo Di Marco, que tiene dos pulgares y una camiseta con la bandera argentina de guerra, estos son dos pulgares y este soy yo. Muchachos, acá tenemos un cuento de Mariano Campos, y hay una oportunidad para darles una enseñanza que les va a servir para toda la vida. Fíjense lo que dice acá, no importa el contexto, es un señor que tiene una pesadilla. Dice, las horas que quedaron Hernán durmió pésimo y en lo poco que durmió tuvo una horrible pesadilla, soñó que veía a su amigo atravesado por una bayoneta. Bueno, así un poco de contexto se precisa, este es un militar de rango, su amigo, que es subordinado, le pide cruzarse a un lugar en donde hay una mujer que él quiere, quiere estar con esa mujer, el otro se lo permite, pero el otro no vuelve, no vuelve, está realmente muy, muy croqueteado con la ausencia de este hombre. Por eso, psicología bien aplicada, empieza a surgir la pesadilla. En lo poco que durmió tuvo una horrible pesadilla, soñó que veía a su amigo atravesado por una bayoneta. Al caer el moribundo, él se quedaba paralizado cruzando la escena, como si no estuviera en ella. Una mujer hermosa, se tiraba con su amigo, querido de muerte, palidecía cada vez más. Mientras más palidecía a Miguel, más se empapaba de sangre el camisón de aquella mujer, para cuando la piel de su amigo tomó el tinte de la espuma del mar, de la humedad, de ese camisón ya dejaba traslucir de forma obscena los pezones de su amada. Perfecto. ¿Cuál es el problema con esto que tenemos acá? En realidad no es un problema, sino, como digo siempre, una oportunidad para picar un poco más alto. Si nos ponemos a analizar un poco textualmente lo que dice acá, dice tuvo un horrible pesadillo, pesadilla. Eso de tener una pesadilla es soñar, un bad dream, digamos. No se sueña, pero soñó algo. Acá tenemos una pista. Mirá, acá hay una repetición conceptual que nos puede llegar a dar la idea para poder trabajar esto mucho mejor. Pero, cuando vos decís, y en lo poco que durmió tuvo un horrible pesadillo, soñó tal cosa, el lector ya está predispuesto a qué? Y bueno, a que todo lo que viene es, ni más ni menos, una vez, digámoslo juntos todos, una pesadilla. Porque, como diga más o menos, por una serie de inicios, jefe, me dijeron que está por toda una pesadilla. Ahora, ¿qué pasa si vos este elemento que está acá directamente lo eliminás? Y todo queda sumido en la irrealidad más espantosa. Incluso yo eliminaría esto de durmió pésimo. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo ponemos al hombre durmiendo. El lector recibe aquello de, vio a su amigo atravesado por una lloneta. Bueno, esto es cuestión de trabajarlo desde el estilo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, si vos no le avisás nada al lector que el personaje va a tener una pesadilla, él por su cuenta se va dando cuenta, lo va entendiendo él solo, ¿me explico? A medida que va avanzando, dice, pero esto no puede ser, esto es una irrealidad total. Claro, vos le estás contando al lector todo lo que las personas le van haciendo, ¿eh? Una cosa detrás de la otra, con su lógica, es lo que se llama el estado de vigilia. Uno está despierto. Pero si vos no le avisás que el tipo está dormido, ¿qué pasa? Todo lo que viene lo va a ver como una irrealidad realmente muy, pero muy, muy terrible, ¿no? Después el lector se va dando cuenta de que estamos viviendo una pesadilla. Y lo de horrible pesadilla también es una pista para trabajar, porque como decía Novalis, hay palabras que le corresponden al lector y no al autor. Cuando el lector termina de leer la pesadilla horrible que vos le escribas, va a decir él solo, ah, mirá qué horrible pesadilla. Entonces es un elemento más para seducir al que tenemos del otro lado, que merece todo nuestro respeto. Y bueno, en el taller hacemos estas cosas. Probamos, vamos viendo, es como una especie de experimento a ver cómo nos sale. Así que la próxima tarea para el hogar de Mariano es, ni más ni menos, conseguir sumirlo al lector en una irrealidad espantosa. Para que después diga, ah, no, pará, esto era un horrible pesadilla. Y se mete mucho más, se mete mucho más en la vida de los personajes. Bueno, muchachos, si les gustó, compartan, denle like. Bueno, sigan suscribiendo gente, amigos, gente que le interesa, donde se pone una coma, digamos, ¿no? Le interesa cómo trabajar su literatura. Así que seguimos en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Y les mando un gran abrazo a todos, ya pasaditos los 15.000 suscriptores largos, ¿eh? Hasta pronto. Y si querés aplaudir, aplaudir. ¡Gracias!